¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo muy emocionante porque es en colaboración con la revista Charm Torreón. Nos juntamos para hacer este look, que es un look de primavera, súper fresco, la piel súper natural y luminosa y glowy como me gusta. Y esta boca intensa roja naranjosa que es un color súper primavera verano. De verdad que este es mi tipo de look, así tipo fresh, glow from within, I woke up like this, que obviamente no. Creo que me tardo mucho más maquillarme así natural que maquillarme todo cargado, pero el resultado se ve increíble porque parece que tengo la piel perfectísima cuando en realidad la neta no la tengo tan perfecta. Pero bueno, si quieren aprender cómo hacer este tutorial de piel natural, glowy, fresca, cejas despeinadas y esta boca intensa, entonces sigan viendo el vídeo. Como los enfoques principales de este maquillaje son la piel y la boca, me voy a tomar todo el tiempo que necesite para hacer que la piel se me vea perfecta como la quiero, pero no voy a usar nada de base porque como es un look muy natural y muy fresco de la piel, o sea realmente lo único llamativo va a ser la boca. Quiero que se vea como piel normal, va a ser casi casi como un no make up make up. Nada más voy a cuidar mis imperfecciones, de taparlas un poquito y así, pero no me voy a poner base para que todas las pequitas y todo eso que tengo se siga viendo. Obviamente ya si alguien tiene más necesidades de que se tengan que cubrir acné, pues ya se pueden poner más base o lo que necesiten, pero entre menos mejor para este look. Lo que sí voy a usar son cosas para perfeccionar mi piel natural, entonces voy a empezar con el Benefit Porefessional, que es este primer y este lo que hace es rellenarte los poros, es un rellenador de poros. Para todos estos poros que tengo aquí, que se me hagan como más lisitos para que se me vea más perfecta la piel. Entonces nada más así agarro un poquito y con mis dos dedos me voy a poner donde necesitan mis poros, no me tengo que poner en todos lados, yo necesito aquí un poquito, en la frente un poquito y aquí en medio de las cejas. Y nada más voy a así con movimientos circulares a que me rellene los poros de esta parte y ya se me va a ver mucho más lisita la piel. Voy a tomar ahora mi primer, este es el Becca First Light Priming Filter y esta cosa literal es un súper producto porque te hace ver naturalmente radiante. Haz de cuenta que en los días que no me quiero maquillar, que me da mucha flojera maquillarme, pero que me quiero hacer como algo para verme un poquito mejor, siempre me pongo esto porque nada más te hace ver como radiante, pero no tiene ningún brillito tipo glitter y te hace ver muchísimo más despierta y la cara como muchísimo más viva. Y este igual me va a poner en toda la cara y nada más a esparcírmelo. Y aparte el color morado de este producto hace que si tienes la cara muy amarilla se contrarreste lo amarillo y te haga ver como más neutralizada. La hidratación en este maquillaje es súper importante porque si no tienes la cara hidratada no se va a ver como ese look glowy, natural. Entonces yo antes de empezar todo este proceso me puse mucha crema para que mi cara esté súper hidratada. Pero bueno, así que el primer de Becca y como ven ya me veo como más despierta. Es un cambio muy sutil pero que en verdad sí hace una diferencia. Como les digo, no voy a usar ninguna base y no voy a usar ningún corrector intenso para iluminarme ni nada. Simplemente voy a tapar mis imperfecciones. Y lo que voy a usar, pueden usar o un corrector del mismo color de su piel o yo en este caso voy a usar mi base de Make Up For Ever HD Foundation que es más o menos del color que tiene mi piel ahorita. Y este me gusta también para taparme las ojeras y para los granitos porque lo puedes tener con una cobertura muy bajita o más cargado. Voy a empezar por tapar mis ojeras y voy a agarrar esta brocha que esta es de las que viene en las paletas Naked de Urban Decay y voy a agarrar muy poquito y nada más a taparme las ojeras lo mínimo que necesito. No voy a poner mucho para nada. Literalmente nada más así llevándolo de donde empieza mi ojera como aquí a donde termina como aquí a mitad del ojo. Y ya eso es todo lo que le voy a hacer a mis ojeras. Voy a agarrar esta brocha que esta brocha es una chiquitita y ahora sí voy a empezar a poner en todos los granitos y todas las cosas que me quiera tapar más precisas y en esto sí me voy a tomar mi tiempo. Para borrar todo lo que necesito nada más hace cuenta lo pinto ahí arriba y ya que mi brocha ya no tenga nada de producto ahora sí voy a empezar como a difuminar nada más haciendo así como circulitos y borrando como el contorno nada más para que se vaya como disimulando con mi piel. Este paso sí toma tiempo pero de verdad que el resultado vale muchísimo la pena porque va a parecer que tienes piel perfecta y que no traes nada de maquillaje. Literal va a ser como un momento de I woke up like this pero no. También en áreas más grandes sí puedo difuminar así un poquito con mi dedo. Y a mí para este tipo de maquillajes que son muy 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 naturales me gusta hacerlo todo con los dedos y con brochitas así muy chiquitas. No me gusta tanto brochas más grandes porque el mismo calorcito de tus dedos derrita el producto entonces eso hace que a la hora de difuminarlo o integrarlo con tu piel de verdad se meta a tu piel y como que forme parte de ella en vez de estar así como una capa arriba de tu piel. Voy a sellar el corrector debajo de mis ojos con un poquito de polvo translúcido y este es el que más me gusta usar para días naturales es el Fit Me Powder es de farmacia de Maybelline y nada más así con una brochita chiquita voy a agarrar una cantidad mínima nada más para sellar que no se me mueva esto. Como les dije no quiero que parezca que traigo maquillaje entonces muy 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 poquito. Voy a pasar a las cejas y las cejas generalmente es un paso que hago fuera de la cámara porque me toma mucho tiempo pero ahora voy a hacer unas cejas un poquito diferente más naturales voy a hacer como ese look de cejas tipo Taylor Heal o tipo modelo australiana que está como de moda que se ven como despeinaditas y no tan perfectas y se ve como un poquito más natural y más como fresco y veraniego y lo único que voy a rellenar con color son realmente los pedacitos que necesito en vez de toda mi ceja que es lo que generalmente haría. Voy a usar un lapicito muy delgadito, este es de MAC y se llama Lindering Eyebrows y es una puntita súper finita por si necesito dibujar pelitos donde necesito. Entonces realmente lo único que voy a hacer es rellenar esta parte de aquí en medio que a mí generalmente se me ve más clarito aquí entonces nada más como rellenar esto pero no me dura hasta abajo simplemente como la parte en medio y darle como la estructura sin que esté muy preciso y aquí es donde les digo que empiezo a dibujar pelito por pelito y por eso me sirve la puntita finita. A ver así un poquito más cerquita entonces nada más aquí en medio voy a empezar a rellenar lo que necesito y toda esta parte que están claritos los pelitos generalmente las relleno para que se vea como más perfectita pero ahorita lo voy a dejar así y nada más voy a rellenar aquí la parte de arriba. O sea, se hace cuenta que donde está oscura mi ceja la voy a escurezar un poquito más pero donde está clara la voy a dejar clara. Ya que acabé con mi lápiz voy a cepillar las cejas para difuminar los trazos que hice y para volver a darle la forma. Y ya nada más ahí veo si me faltó algún pedacito, por ejemplo aquí me faltó un poquito. Ya que están así peinaditas mis cejas para arriba voy a pasar con un gel y este es un gel de L'Oreal se llama Brow Stylist Plumper Brow Mascara y este tiene un color cafecito y aparte tiene fibras que las fibras van a hacer que mis cejas se vean todavía más llenitas y lo único que voy a hacer es pasar para volver a peinarlas hacia arriba. Y este gel va a hacer que se me queden así peinaditas con los pelitos para arriba todo el día. Ya terminé mis cejas y lo siguiente que voy a hacer es los ojos y los ojos voy a hacer algo súper 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 simple, nada más quiero darles un poquito de definición, no le quiero poner sombra intensa ni nada. Entonces voy a empezar con esta sombra, esta también es de L'Oreal, se llama Wear Infinity Eyeshadow y es en color Smooth Latte, que es un color café súper clarito, o sea realmente es nada más unos tonos más oscura que yo y la quiero así porque lo único que quiero es como darle una definición pero que no se vea mucho. Entonces voy a agarrar así una brocha difuminadora, voy a tomar un poquito del color y lo voy a poner nada más así en mi cuenca para darle más profundidad al ojo. Voy a tomar después esta brochita que está mucho más chiquita, igual con el mismo color voy a delinear debajo de mis pestañas un poquito como de afuera hacia la mitad, igual nomás para dar definición. Para terminar con el color de mis ojos voy a agarrar este blush que es el que voy a usar después en mis mejillas, este es de Milani y se llama Bake Powder Blush en color luminoso que es un color como duraznito que favorece muchos tonos de piel y que para esta temporada como de primavera verano se ve increíble y súper fresco. Voy a agarrar poquitito, le voy a quitar el exceso y nada más lo voy a poner aquí en el centro de mi párpado. Esto lo que voy a hacer es darle un poquitito de color y como de brillito a mi ojo, pero sin verse muy obvio que traigo sombra. Lo que sí voy a hacer y que va a ser como la parte que le va a dar más definición a mi ojo es ponerme un poquito de delineador igual muy natural y para esto voy a delinear mis ojos con este lápiz, este es de Vintage Cosmetics y es negro, lo voy a poner cerquitita de mis pestañas, no tiene que estar preciso para nada, como hasta la mitad. Y después voy a tomar esta brochita, que esta es una brochita en ángulo y lo que voy a hacer es como smudge o difuminar el delineador negro para que se vea como ahumadito y como si fuera una sombra o una mancha que no se vea que es una raya y la voy a extender un poquito aquí afuera nada más para hacerle una mini colita. Ya sin nada de producto esta brochita lo único que voy a hacer es pasarla por aquí abajo de las pestañas, igual andamos como en el último cuarto de afuera, andamos para dar definición a esta partecita de mis ojos. Ya es nada más con el resto del producto, no agreguen nada producto porque nada más quiero que se vea muy, muy, muy sutil. Para terminar los ojos voy a aplicar una capa de Rimmel que también la voy a aplicar súper natural, o sea nada más quiero que se me vea como definición en las pestañas, no quiero que se me vea mucha longitud, ni volumen, ni nada, nada más como definición. Y este es el Neutrogena Healthy Volume y lo voy a poner nada más como súper intenso en las raíces para que se vea fina y le dé color como a mi raíz. Y ya nada más al final le voy a jalar tantito el color para acá. Pero quiero que mis pestañas se vean como fluffy al final, o sea que se vean como mis pestañas naturales al final para que no se vea obvio que traigo Rimmel. Para mis pestañas de abajo no voy a agarrar nada más de producto, nada más con lo que me quedó. Y voy a pasar así con la puntita, poquitito por mis pestañas de abajo, nada más para que se pinten un poquito, pero sin pasarle el cepillito igual para que sea muy natural. Y para la piel como la quiero, súper iluminada y súper glowy, súper tipo fresca y dewy, voy a usar mucho iluminador y el que voy a usar es también de Becca, se llama Backlight Priming Filter. Este se supone que es como un primer, pero también se puede usar para iluminar. Es como un color champañita, se ve algo así. Y estos dos los pueden comprar en un set en Sephora, ya sea en la tienda o en línea. Es un set de Becca que se llama Jet Set Glow, que trae estos dos y aparte trae otra cosita como para iluminar las ojeras, entonces es súper buen deal. Y este lo voy a aplicar con mi esponjita Real Techniques, voy a agarrar en la puntita y me voy a empezar a poner en todos los puntos altos de mi cara, en mis pómulos, y aquí como al ladito de mi ceja. Lo voy a llevar hasta acá, voy a hacer como una C hasta arribita de mi ceja. Como este es un iluminador líquido y no tiene ningún como brillito, se va a ver súper natural y va a parecer que es el brillo natural que tiene tu piel, no se va a ver como que traes nada de producto. También voy a poner en el puente de mi nariz y aquí en la puntita, aquí en el arco de mis labios, voy a agarrar con mi dedo y voy a poner también en el arco de mi ceja. Un poquito aquí en el centro de mi frente y un poquito en la barbilla. Ya que estoy súper iluminada y súper glowy, voy a terminar mi cara con un poquito de bronzer y con un poco de blush. Y como bronzer voy a usar este blush que este es de los productos que puede ser como blush y bronzer, es como ese color intermedio. Este es de Neutrogena y se llama Soft Color Blush en color Soft Sweet. Y este lo voy a poner muy natural, no voy a poner para nada mucho, nada más aquí en el perímetro de afuera de mi cara. Eso es todo, literal. No voy a poner ni siquiera en la frente ni nada, nada más quiero como agregar un poco de calidez a mi complexión, pero que se vea muy natural. Siento que he dicho las palabras natural y fresco como 25 veces en este video, pero pues así me quiero ver, entonces... Eso fue todo de bronzer y de blush. Como ya les dije, voy a usar este que se llama Luminoso. Voy a agarrar también poquititito y este nada más lo voy a concentrar aquí como donde te ríes y se hace como esa bolita, nada más lo voy a concentrar aquí un poquito. Ya para terminar me voy a poner mi color de labios que va a ser como la parte más llamativa y más importante de este maquillaje y voy a combinar dos. Voy a hacer una boca tipo roja intensa, pero con un toque como naranja. Entonces voy a combinar mi lipstick rojo favorito que es este Liquid Lipstick de Sephora. Es el Cream Lipstain de Sephora en color 01 y me encanta este porque es esas formas líquidas que se secan mate y no se te mueven. Y luego voy a poner encima de ese este como Chubby Stick que este es el Revlon Color Brust Bone Stain y este es en color Rendezvous en francés y es este como naranja. Para terminar la boca me voy a poner este naranja y eso fue todo. Y listo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó como quedó. Me siento tipo fresh pero bueno espero que a ustedes también les haya gustado. Si se acaban hasta el final del video muchas gracias por ir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Bye!